Say my name, say my name, I am dying to believe you I feel alone in your arms, I feel you're breaking my heart Say my name, say my name, if you love me, let me If you really be honest, if you really want this, let me Why you working like a stranger, what's with your behavior, let me Cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu, yeah